Nefri, estás probando esos churros. ¿Te gustan? Buenísimo. Sí. Bastante. Muy bueno. ¿Qué te está pareciendo Sevilla, Gaby? Excelente. Todo. La plaza España. Muy bonito. Muy bonito todo lo que hemos visto hasta ahora. Muy bonito. La verdad que el sol acompaña el clima, ¿eh? El clima ha estado perfecto. La verdad, perfecto. Un día precioso, la verdad, para conocer Sevilla. Así es. Bueno, mi gente, después de una comida bastante buena, una vuelta por toda Sevilla que le hemos presentado a mis amigos mexicanos, le vamos a preguntar a ellos qué le ha parecido, porque yo le dije en su momento que Sevilla era la ciudad más bonita de España. corríjanme si me equivoco. Y yo quiero preguntarle a Nefri. ¿Qué te pareció Sevilla, esta experiencia? Súper bonita. Súper bonita. Me encanta. Es una ciudad que tiene todo, que puedes disfrutarla caminando. Te ofrecen los tours en caballo que también son hermosos si no quieres caminar. Pero caminando también conocen mucho. La comida es exquisita. Se ve que tienen una vida muy tranquila. O sea, para turistas está hermoso y, como para los residentes, se ve que disfrutan su lugar. Porque, bueno, al menos conozco mucha gente que tienen lugares preciosos para vivir, pero el ritmo de vida los absorbe. Entre el trabajo, las responsabilidades de la vida, los hijos, las escuelas y demás, desafortunadamente a veces no es posible disfrutar. O simplemente uno no se da el tiempo. Y aquí parece que la gente lo disfruta. Y bueno, es un lugar precioso y la gente lo hace más hermoso. ¿Volverías a Sevilla? Me encantaría volver por más tiempo. Me ha faltado tiempo. Me alegro de verdad que te haya gustado mucho Nefri. Sí, estamos muy contentos. Ojalá vuelvan pronto. Sí. Y bueno, ya ustedes cumplieron con venir a Sevilla. Ahora nos toca a nosotros. Ahora les toca, nos la deben, nos la deben. Me encantaría, me encantaría. Y desde que te trajimos no es nada. Y va a ser auténtico y va a ser, bueno, porque obviamente no podíamos traer cosas auténticas, ¿verdad? ¿Tú sabes de lo que me tengo muchas ganas? De cuando, si el día que vaya a México ir a esos sitios de comida rápida, a la calle. La calle. A mí me encantaría eso, comerte unos tacos. De meterle los dedos. Sí, sí, eso. De meterle un taco de un bocado. O sea, eso es... Lo sé. Eso es... Pues sí, es una de las mejores comidas. Nada más hay que asegurarse, o sea, que el lugar, nada más con que cumpla con la higiene. Sí. Y eso es todo. No, yo estoy seguro que donde me vaya a ir a llevar, seguro que está bien. Yo conozco unos tacos en un lugar caro, en Cancún, unos tacos de 20 pesos, que son... ¿En dólares? ¿En euros cuánto es? En euros, eh, un euro. Ah, ¿en serio? Sí. Estaremos pendientes para ir para allá. Claro que sí. Y me alegro mucho, de verdad, que te haya gustado Sevilla. Me ha encantado. ¡Vengan a Sevilla! ¡Está hermoso! No dejen de venir si vienen a España, eh. ¡Vengan a casa! ¡Vengan a casa! No ¡Aric tre час! Verás. Verás... Verás tu, verás, tú el caballo eso haciendo el caballito. Oiktú, a ver cuándo yo me suba. Ja, ja, ja. Gente, me hago el caballo antes de que ci. Ja, 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 ja. nos hemos montado ahora en un coche de caballos aquí puede ver fregoso súper contento del paseo que vamos a hacer feliz la semana santa en semana santa tenis no podéis caminar tanto no no podéis se trabaja como se puede no es una mala época no sé de no buena de aquí entonces salen algunos pasos de cada uno de ellos salen antonio montez para terminar el día para terminar el día hemos venido ustedes se acuerdan el vídeo que hicimos y yo del reto de picante en un sitio de comida mexicana hemos traído nuestros amigos mexicanos aquí para que prueben esta comida y le den el visto bueno a ver si pica o no pica para la nefri no pica nada yo ya lo tengo más que comprobado y aquí está en el amanecer desde 1984 y creamos estoy muy curiosa de ver la comida ha venido para criticar a nefri no 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 para dar su ojo feliz solo para conocer y saber que está bien y una vacuna de aquí está en la casa a a a a a a a Gracias. ¿Cómo se llama? Filete, red, cuarco y pedacitos. Ajá, un bistec. En pedacitos así. Pero el chile, el jalapeño, el de los guaritas no puede faltar. Entonces este... ¡Pachi, pachi! Mierda, no la probó, ya la gente lo está matando. Es que no tiene picante. ¿Cómo no va a tener picante en los jalapeños? Es muy ligero. Allá lo que me encanta son los tostitos con queso gratinado. Bueno, estuvimos aquí con el... Está rico, pero le falta el picante y bueno, normalmente llevan también picoles. Le faltan los picoles. Sí, sí, sí. Por eso digo, normalmente llevan, pero bueno. Sí está rico. Pero le falta el chile jalapeño. Le falta el chile jalapeño. De hecho, hay unos especiales que son los que les trajimos. Los que son así como ruedín. Vienen cortados ya especialmente para ya nada más ponérselos así encima de los manos. Eso le había dado el toque. Saca la laza y la traes. ronchera y veras. Esa es chipotle. Esa es chipotle. Sí, es el chipotle. Vamos a ver. Qué rico. Qué rico en chilearle. Se llama. Está bueno ese picante. El chipotle es picocito, sí, pero tiene un ligero sabor dulce. De hecho, en México hay algunas partes donde los preparan más dulces y saben muy buenos. Ya los mejoran. Bueno, les cambian el sabor, le hacen más dulce y no los pican. Es una salsa muy rica. Pica un poco más que el chipotle. Normal. Tenchila. Exacto. Sí, 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 sí. Sí, sí, tenchila. Y un poco más que el chipotle. El chipotle está de su mano. Oh, claro. Mira, ya veces iba a agarrar pensando que era un barbacoa. Sí, pero lo que era... Barbacoa de barbecue, güey. Pero en México no. O sea, comer una pizza... No, es que aquí era muy diferente. Para mí una torta de barbacoa... Esto ni es torta, ni es burbacoa. ¿Lo tengo? ¿De aquí? Sí. ¿Me llamamos? ¿Me guarda aquí? Buen día, doña Miguel. Ya hemos comido. Según me dicen... Gab y... Nefris. Está bueno. Estaba bueno el picante. Las cosas... Oh. Ella no estábamos contentas con su torta. Eso no era la torta. Pero él sí le gustó su... Su enchilada, ¿no era enchilada? En México son enchiladas suizas. En México son enchiladas suizas. Y... Ahora vamos a aprovechar y nos vamos a beber unos churros. El desenhance, dijéramos allá. Vamos a brindar. Por la amistad. Salud. Salud. Gracias. Besitos. 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 ¡Gracias! 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 por sus atenciones y por todo. Eso para ustedes. Un detalle de nuestra parte. Bueno, ustedes que nos han cuidado. Gracias. Ya sé, mira, lo que más me ha gustado es que haya venido a verme a mí en mi vida. Eso es lo que me ha gustado. Que haya hecho un viaje tan largo, no para verla, sino para verla nosotros. Qué bueno que estaba cuando venimos. Para aprovechar. Es verdad, me lo más gracia, eh. No, de nada, con mucho amor. Qué lindo. Gracias a ustedes. Y como les dije a ellos, a Ginaya y a Ángel, que para nosotros una imagen dice más que mil palabras. Ay. Siempre. La imagen que nos llevamos de Sevilla, sobre todo de ustedes y de su familia, se quedará para siempre. Gracias por tanto. Y como una imagen dice más que mil palabras. Queremos dejar este recuerdito. Uy. Uy. Casi. Ay, qué lindo. Es de ayer. Mira. Mira, qué foto. Mira qué precioso. Mira. Se puede pegar en la nevera. Ah, sí. Se puede pegar en la nevera. Ah, sí. Mierda, fregoso. Yo creía que las palabras que me diste ayer salían del corazón. Están preparadas, tío. No ha dicho lo mismo que a mí, tío. No estoy estudiando esta noche para poder decir esas palabras. No soy... Que lo dijo porque ayer no lo grabaste. Ya. Qué lindo, gracias. Qué bonito, eh. Precioso. Sí. Muchísimas gracias por favor. Los esperamos en México. A México lindo. Ah, ya sabe. Allá tiene sus amigos, nuevos amigos, su familia. Y cuídate, eh. Qué es? Cuídate. No, pero cuídate. Sin números, sin números. Gracias. Y mire. A él le contaré. Dime. Si sale, ya tiene boleto y se ha pagado para México, eh. Sí. Sí, 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 sí. Además que me voy con los ojos cerrados, así. Así. Sin maleta. Y sin maleta. Venga. Ya me te doy besos. Y no te vuelvo. A ti. Muchas gracias. Velo a vernos pronto. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Bye bye. Gracias, gracias por venir a vernos. Tenga un buen viaje. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Bye bye.